Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Cyberpunk 2077, estamos con Nube y hoy nos va a tocar hacer cosas interesantes Bueno, nos hemos quedado justo aquí después de matar a un ciberpsicópata y estoy pensando en hacer cosas del taxi Por lo menos un par de cosillas de taxi hoy me gustaría hacer, de hecho tengo marcada una, ¿no? No, ve a Lesterlife, espérate, vamos a marcar alguna Y también me gustaría pagar, vamos a hacerle el taxi primero porque nos dan dinero Pagar gente a Víctor, que le demos 21.000 y tengo mucho dinero acumulado La verdad es que hemos ganado mucho dinero estos días, con todos los trabajillos que hemos hecho Y por otro lado, me gustaría también empezar a ponernos implantes y gastar ese dinero Que tenemos mucha pasta ¿Qué es eso? ¿Habéis visto aquello? ¿Será alguna emisión o algo? Hostia Bueno La de cosas que te encuentras en este juego por ahí Es que esta es una ciudad súper llena de mierdas, tío Me acabo de encontrar eso por la puta cara Mirando a un tío Una pizza Que es creo que lo mejor que me he encontrado hoy Pues de puta madre Un segundo Una torreta de seguridad Se la habrá cargado, ¿no? Al tío este Bueno, vámonos ¿Esto qué es? Cuidado, me mato Fanáticos de Maelstrom Mira lo que nos han dado, gente Un cuchillo, un pincho y un no sé qué mierda Vale Que te den por culo Hostia Que cabrón No está mal el arma esta Bueno, por frente de Maelstrom, el puto lo vi Qué cabrones Vale, hay unas escaleras ahí Se han cargado los pobres inocentes estos, tío Pero como si están hijos de puta Estaría guay que hubiese un talento también de De... Hostia, ¿puedes abrir el maletero? ¿Encuentras cosas en los maleteros? No creo Que digo que estaría guay que te diesen también un... Un talento que rompa las cosas blancas, tío Porque ya no la pasa Hay cierto punto que ya tú un blanco no lo quieres para nada Entonces en plan Igual que te rompe un talento la chatarra Que te rompa todo lo blanco que consigues Bueno, ahí nos vamos a preparar bastante, la verdad Vamos a prepararnos mucho porque nos hace falta Vamos a ver, elegir destino Voy a hacer un par de coches por quitarme de encima los cochecillos Que ya sabéis que hay muchos Y es una misión que quiero hacer pronto Porque además nos dan más dinero Hemos hecho tres coches hasta ahora, creo Y hay que hacer siete en total o por ahí Y hacemos hoy un par Otro par mañana Y nos lo quitamos del medio Mira, padre Ibarra Todavía no hemos hecho ningún trabajo para ese fixer Bueno, hay muchos fixers para los que no hemos hecho trabajo todavía Realmente Por cierto, mi coche cuándo va a estar arreglado, tío Ah, mira, ya me lo he arreglado Ya lo tengo arreglado Ya lo tenemos Simplemente tenía que esperar para quedar en el coche No tiene que hacer nada especial Hola Eh, Judy ¿Cómo estás? Eh, ¿me han encontrado a esos hijos del vudú? Todavía no Me imagino ¿Qué tal, Evelyn? ¿Alguna mejora? Nada nuevo Está atrapada en algún lugar Realmente de su cerebro Debe ser el infierno Lo siento, tengo que ir Vale Eche un vistazo por la zona Cercaré ahí, perdí al contacto con un vehículo de la red de la MED De acuerdo ¿Has venido a matarme? No Solo quiero reiniciarte Entonces tendré que hacerlo yo mismo Eh, tranquilo No voy a hacerte daño ¿Qué hace? Pero yo sí ¿Por qué? Se quiere suicidar ¿Por qué quieres quitarte del medio? Porque soy un puto coche en un mundo de humanos Feo de cojones Sin expectativas de futuro Intimidado en las calles por gamberros como tú Eh, a ver Tiene su razonamiento Yo también Hay otras salidas Aparte del suicidio ¿Cuál es terapia? Una pérdida de tiempo A los loqueros no les gustan los coches No tenemos madre ¿Qué? Podrías volver al rev... Reintegrarte en la red Ya sabes Una gran familia feliz Talamén me odia No, hombre Solo quieres que tu padre te quiera, ¿no? Eres gilipollas Sabes a qué me refiero Si de él no te importara Él no sería el tema de conversación, ¿verdad? Puede que tengas razón Supongo que no he intentado hablar con él Vale Volveré Listo Mira qué fácil Control del vehículo restablecido Se lo agradezco Deberías darle cariño a este, me parece Ruego me disculpe No comprendo Y me temo que no tengo tiempo Otras tareas más urgentes requieren... No sabes lo que es dar cariño, el pobre Me refiero a que eres un padre ausente Entiendo En cualquier caso Le he transferido parte del pago Que guapa está la puta moto Vale Veamos Vale Vale, no tengo ningún sitio para ir para allá Ningún viaje rápido Vamos con el coche Oye, despacio Calla, boba Madre, cuando se traje a todos Apartar sus Es que en realidad luego está guay lo de los coches Hay una misión ahí Tenemos un montón de misiones abiertas en el mapa Porque a medida que crece nuestra reputación Que ya tenemos 18 Crecen los contratos, ¿vale? Todas las misiones que hay Fijaros Cada vez hay más ¿Vale? Lo de Star Let's go Bienvenido a Pacífica ¿Te has dado prisa en llamar? Acabo de llegar Así se hacen negocios Llámame Ah, este es buenísimo Ya sé quién es Esté muy alerta Perdí el contacto con un vehículo cerca de esa zona Gracias, estaré al loro Pacífica que el nombre es irónico Vale Por ahí viene el coche Lo tenemos que encontrar de frente ahora Este es buenísimo Este es buenísimo Vais a flipar Este es buenísimo Ahí viene Taxi de la Main Este es el mejor Yo creo De todos Me has encontrado Enhorabuena ¿Valió la pena? En una escala del 1 al 6 Diría que un 6 Sin duda Supongo que ambos sabemos lo que va a pasar ahora De la Main te echa de menos Tengo que apagarte Se ha procesado su espécimen Comencemos ahora con la prueba en sí Te agradecería que no me lo pusieras tan difícil Te tengo preparada una sorpresa para después de la siguiente prueba No te la quiero estropear Pero ten una pista Te mataré Y encima te quedas sin tarta De verdad que no pensaba que caerías Vale, ya está bien No cambiarás de idea Pues tengo una sorpresa Sorpresa en 5 4 Veamos Cómo convertir novecitas en máquinas de matar Página 70 Ajá Bien, máquinas de matar Cuidad vuestros ennegaditos corazones Y decidme qué veis Nos mira, pobrecita Apagate o te hago chatarra O te apagas o te convierto en un montón de chatarra Aquí tienes los resultados Eres una persona horrible En serio Es lo que dice Horrible Y ni siquiera investigábamos eso ¿Tanto miedo te da volver a de la mente? ¿Tienes que alargar esto? Te dejé sobrevivir hasta ahora porque tenía curiosidad Bueno, pues Acabas de destruir mi chip de curiosidad Un amargado solitario Nadie llorará su muerte Y esta tía está loca ¿Qué le pasa? Se aboguea o no ¿Sabes esa evaluación psíquica? Sería más creíble Si no hubieras intentado liquidarme antes ¿Pero qué pretendes? ¿Sobrevivir? Aunque muevas las piernas Créeme Estás muerto ¿Cómo sabes? Se acabó la charla ¿Cómo sabes que me voy a morir? Vale, ya está Eh... A ver He contactado con el vehículo desaparecido Es el más raro de todos, desde luego No sé si lo habéis pillado Pero es que es buenísimo Porque es Glados El de El de El de Portal Es la máquina de Portal Es un easter egg Pero es muy bueno Muy bueno Buenísimo Vale, aquí tiene que haber un Vale, ahí lo tenemos Falta del tarot ¿La he cogido? ¿La he cogido o no? No me ha salido El ermitaño Ya está La he conseguido Vale, listo Eh... Pues nada Otro coche Nos queda Voy en coche ¿Uno solo? Busca el taxi de la maña En el rancho colorado Coronado Y eso está Allí ¿Hay algún esto? Este Pero no te creas tú Que está muy bien situado Mejor ir en En moto La verdad Ya nos quitamos de encima Esto, ¿no? ¿Cuánto dinero tenemos? 54.000 Con ese 56.800 Con este vamos a tener Eh... Como nos paga casi 1.200 Vamos a tener 56.000 Mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero Y no nos hemos gastado nada todavía Cuando empiece a ir chetado Vais a flipar Ahora voy normal Me matan mucho Si os dais cuenta Voy a quitar esta puta mierda Voy a quitar esta puta mierda 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 Es que El mapa es tan pequeñito Que se ve muy Muy tarde Cuando ya has pasado la curva ¿Quién es esta? Ah, la del bar La que nos puso las copas Se nos ha dado con Jacky Se nos ha dado con Jacky En el bar no hacen más que hablar de ti Dicen que eres un Merc de Fiat Y como necesito ayuda Y... Necesito un piloto para carreras callejeras Vente a mi calle, ¿vale? Vale, esto son misiones de carreras Vamos a necesitar un buen coche para eso También es una opción comprarnos algún coche Con todo el dinero que estamos ganando Vale, esto está corriendo ¿Veis que sale? Como que está más lejos Y a veces más cerca Ojo que igual le puedo Sí, quizás le pueda alcanzar por aquí No, mierda Me he quedado atascado Joder Rápido, rápido Joder, macho Bueno, va, va de lado el caso también Los flamencos La curvatura del pico Flamenco, flama, llama La O De oxígeno No hay llama sin oxígeno Escúchame Llámame Clarice Vale, Clarice Los flamencos son un problema, sí Pero tienes que volver a casa De la main te echa de menos Volver ahora que están chillando Imposible Déjame a mí Yo haré que se callen Destruye los flamencos No puede ser verdad Pero que son encima de jardín Qué cojones ¿Y bien, Clarice? ¿Han dejado ya de chillar los flamencos? Quizá debería volver después de todo Necesito... Apoyo Solo alguien con caos dentro de sí Puede alumbrar una estrella danzarina Clarice Se ha apagado V, se ha producido un altercado desagradable en unas obras El responsable está fuertemente armado Parece candidato a estudio psicológico Si terminas el trabajo con el vivo Te envío los detalles Bienvenido a la red de la main ¿Cómo se encuentra hoy? Ah, he estado mejor ¿Y tú, Del? Todos mis activos perdidos han regresado al redil ¿A todos? Pensaba que quedaba uno Le ruego se acerque a mi oficina por su bien ganada recompensa ¡Eh! Encantaría agradecérselo personalmente por así decirlo A ver qué nos da Vamos para allá, ¿no? Vuelvo a la sede de la main Dime que hay un sitio Eso te iba a decir, digo, por favor Que no quiero ir al coche Pues mira, ya lo hemos hecho todo Pensaba que faltaba uno Ojalá no tenga un coche, ¿no, gente? Nos va a dar un taxi, yo creo, ¿no? Molaría que nos hicieras un taxi O mucho dinero Bueno, pues esto ya lo he hecho Una cosa menos Es que es mejor Porque si no te vas a estar todo el rato llamando y llamando Me ha perdido un taxi por aquí Me ha apretido Cada vez que pasas cerca de uno te llama Entonces estás haciendo todo el juego mientras te llaman Que es lo que me pasó a mí con la otra partida Me mola más así Y aparte es dinero ¿Cuánto dinero tengo ya? 50 Ah, mira, no me ha dado dinero esa última vez Que he conseguido este coche Hola, señor Olvidé recordarle que ha de devolver el escáner Si lo lleva consigo Depósitelo en su lugar, por favor Ya ha dado cuenta de todos mis objetos perdidos Permítame expresarle mi agradecimiento por su ayuda Parecía una gincana de tus estados de ánimo Eres más complejo de lo que pensaba 3.400 ¿Ya está? ¿Cómo se fracturó tu personalidad? ¿Y por qué? Ah, buena pregunta Lo estoy investigando Pero por ahora sé poco más que usted Ya está 3.400 de dinero El último Gracias Es un placer trabajar contigo Lo mismo digo Espero que volvamos a colaborar en el futuro Que tenga un buen día La verdad es que aún no te he dado las gracias Por salvarme el pellejo Por supuesto Es usted un apreciado miembro del paquete Excelsior Para mí eres algo más que un servicio premium Gracias ¿Cómo acabaste en Night City? Me temo que mi asesor legal me ha aconsejado no responder preguntas de esa naturaleza No quería ponerte en un compromiso ¿Me cuentas por lo menos cómo acabaste montando una empresa de taxis? Ah, bien Eso no es ningún secreto Adquirí un negocio en quiebra Desarrollé una estrategia sensata y aquí estoy ¿Llevando una flota de taxis? Movimiento constante Adaptación Personas interesantes ¿Qué más podría pedir? ¿Cómo es para una IA vivir en un mundo que funciona con materia gris? No tiene nada de extraordinario Es un entorno complejo que se atiene a sus propias normas ¿En serio? Yo lo suelo llamar puto desastre caótico Tal vez solo un auténtico foráneo puede apreciar la belleza de su arquitectura fractal La estructura que aquí poseen la vida y la muerte En mi opinión, es el caos el que otorga una ventaja La habilidad de evolucionar con celeridad Yo no te veo como un foráneo, como dices Me complace oír a un ser humano decir eso Hago lo posible por integrarme ¿Ese es tu objetivo? ¿Crecer y evolucionar? El mundo es un proceso Nadie conduce por la misma carretera dos veces Si me permite la expresión Usted y yo somos procesos Cambiamos a medida que nuestro mundo cambia ¿Eres un admirador de la belleza? Cuando vives entre humanos Se antoja esencial encontrar un punto de entendimiento común y fundamental Verdad y bien Son conceptos que provocan divisiones En cambio la belleza es universal ¿Cómo es para una IA vivir en... Yo se lo he preguntado ¿En serio? Tal vez En mi opinión ¿Eres un admirador de la belleza? Ya está ¿Y se queda aquí la conversación? Sí Bueno Pues ya lo hemos hecho A ver, nos ha dado dinero y poco más La verdad es que, bueno, no está mal 58.000 tenemos de dinero Pero... Joder Pensaba que me iba a dar una recompensa guay, gente Pero bueno, nos lo hemos quitado encima, ¿vale? Ahora como podéis ver Ya no hay nada más El día de la bestia Visita a Claire Todo se transforma Habla con Misty Llevamos 5 cartas de 20 No puedo vivir sin ti Interésate por Barry Que es el tío este ¿Otra vez? ¿Nadie hemos acabado esta misión? Ah, no, no, no No lo hemos acabado Esto es Lo de Los puñetazos Me vuelvo loco Incapacitar a los cibercicópatas 3D17 Págale tu dedo a Víctor Nacidos para el combate Kabuki Vale, vamos a hacer lo siguiente Voy a ir a pagarle a Víctor ¿Vale? Y nos vamos a preparar para Nacido para el combate Kabuki Y así Porque es la primera Que es moderada Y todas las demás Nacidos para dominar ¿Vale? Nacidos para dominar Como podéis ver Son todas muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Son muy jodidas, ¿eh? Muy jodidas Así que Vamos a pagar a Víctor Nos chetamos Rollo Para ir bien Para poder pegar puñetazos Y eso bien Y nos gastamos el dinero ahí ¿Sabes? En mejorar nuestro cuerpo Vale Vale, vamos, vamos Vamos a preguntarle Las cartas del tarot a Misty Que todavía no lo hemos hecho A la novia de Jackie Bueno De momento Vamos bastante bien Como podéis ver Mucho dinero Bien de experiencia Bien de todo Soy nivel Catorce Casi quince Eh, hay una carta Por aquí del tarot Está arriba el edificio Vamos a ver dónde ¿Qué es esto? Ah, coño Se puede entrar por aquí Vamos a ver Eh, pues Tiene que haber Alguna manera de subir, ¿eh? O a lo mejor Lo puedo ver desde aquí Pero hay una carta Del tarot de arriba Voy a hablar con Misty He tenido una visión rara por la calle Parece tu especialidad Sí, como era La he escaneado Mírala Un arcano mayor Del tarot Has visto una señal de un poder superior ¿El qué? ¿Arcano mayor? Es una carta del tarot Un arquetipo La forma simbólica del conocimiento Una etapa en tu vida Muchas cosas O sea Que un poder superior Se está comunicando conmigo A través del tarot O con Silverhand O con ambos Ya que ahora Sois un ser único Y en armonía Pues ya podría Ese poder superior Andarse con menos rodeos Bueno El mundo es un laberinto De ilusiones No es fácil Que la luz penetre En la prisión De nuestra terrenal existencia Genial Pues ya me dices tú Que hago con una señal Que no entiendo Y un poder Del que no sé nada Prueba A buscar más de esas El tarot Te señala una senda Síguela Pero sigo sin saber Qué debería hacer Con lo que me encuentre Busca más imágenes Todas tendrán alguna conexión Con el lugar en el que las veas Y reflexiona sobre ellas En mi opinión Están para ayudarte A descubrir la verdad Descubrir la verdad No es lo que más me preocupa Ahora mismo Llegará un momento clave En el que tendrás Que elegir un camino Entonces Lo entenderás No sé Vuelve cuando descubras más Te ayudaré a descifrar Lo que has visto Vale O sea que tenemos Que pillarlas todas Vale Ya está Es simplemente eso Creo que las podemos ver O sea Si le damos aquí Diario Míralo Tarot Y tenemos todas las cartas aquí ¿Para qué? Ni puta idea El loco Venimos a ser todos De recuperarme De recuperarme Una cosa Te pagaré Por supuesto Abrir mensajes ¿Dónde está? Sandra Dorset Aquí está Se trata de mi banco de datos Los chatarreros Me lo debieron de quitar Cuando me retenían Aún así Sigue conectado Los datos Son confidenciales Confío en que Accedas a ellos No accedas a ellos Te envío las coordenadas Llámame si lo encuentras Ah Es un trabajo Pero Simplemente nos lo han enviado Pero nada más Vale Víctor ¿Qué pasa, bro? ¿Qué tal el negocio? No me quejo Los corpos han aprendido A guardar las distancias Y Arasaka vuelve A contratar Merc solitarios Siempre que lleven Lo último en implantes Me alegro De que Misty Te eche una mano Tu revista mensual De boxeo Lleva bien Tus lloriqueos Esto ya lo hablamos ¿Sabes qué? Cuando Esto ya lo hablamos Vale, hablemos de Jenny Tengo algunas preguntas Sobre Silverhan Y este chip No soy un experto Pero dispara ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo verlo? Bueno El biochip Se diseñó Para comunicar A los usuarios Con los constructos Hace su trabajo Entonces Se lo tengo Que agradecer A Arasaka ¿Sabes? Seguro que eres El propietario De Relic Con menos patrimonio Intentó matarme Yo es más pobre de todos ¿Qué? Porque esto tiene que ser Una cosa multimillonaria Ya sabes Para que no me asesine Bueno Mientras no les des El control No puede hacerte Demasiado daño Aunque claro Puede que dentro De un tiempo Eso no siga siendo posible ¿Y entonces? ¿Qué te parece Si no llegamos a eso? Busquemos una manera De librarnos De Silverhan Rápido ¿Por qué vuelvo A vivir Los recuerdos De Johnny? Ahora Los dos Compartís El cerebro Tiene acceso A tus sentidos Percepciones Y a algunos recuerdos Igual que tú Puedes satisfar Algo de los suyos Después de un tiempo No sabrás De quién son Vale Oye mira Le voy a preguntar Lo del mural Escúchame Y no te rías Estoy viendo Unas movidas Raras Por todas partes Son como pintadas Pero sé Que no son reales Será un fallo De Kiroshi Habrá que verlo No, no Tienen mucho detalle Para ser un fallo Más bien Parecen Símbolos Entonces Es el biochip El cerebro No puede procesar Tantos datos O eso O ha llegado A la corteza ¿Puedes hacer algo? Nada Salvo decirte Que te libres De ese chip Vale Otra cosa De la misión Vale ¿Y por qué No lo puedo pagar? Víctor Víctor Eso me pasó También en la otra partida Tuve que ir Ahí un ratillo Por ahí Eh Creo que Puedo subir Puta mierda Ah no Es que me gustaría Subir por ahí arriba Tío Para Ah Un ascensor Quizás sea esto Bueno Más adelante Acabas subiendo Porque hablas con Misty No sé qué En el balcón ese Pero quería subir ahora Para coger el tarot Pero bueno Vamos a pagarle Por fin Por fin He sableado unos cuantos Edis Para saldar mi cuenta Hala 21 mil Quédatelos por si acaso Los necesitas más que yo No me los voy a llevar a la tumba Adik Toma Y gracias otra vez Por currártelo tanto conmigo Sin ver un Eni a cambio Para eso están los amigos Vale Ahora cuando le pagas Ahora es cuando puedes Empezar a modificarte con él Tenía pensado cambiarme algo de cromo ¿Tienes juguetes nuevos? Echa un vistazo Vale Tenemos 37 mil De pasta ahora mismo ¿Vale? Él tiene sus cositas aquí Y hay cosas que son la hostia ¿Vale? Tiene una tabula rasa Que vale 100 mil La tabula rasa Te resetea todos los puntos de habilidad Con lo cual te puedes poner El personaje entero nuevo Y mola un cojón Claro También puedes vender Un montón de armas Todo el rato Y vender materiales Y de todo Y al final Acabas ganando mucho dinero Porque Si os dais cuenta También valen dinero ¿No? Pero yo lo rompo todo Entonces ganamos dinero De otra forma Vale Vamos al cyberware Vamos a ver Víctor es El mejor En ópticas Mirad Mejora tu visión Ópticas Kiroshi MK3 Tiene 3 huecos Tiene 3 huecos Las vamos a poner Nos gastamos 5 mil No es muy caro Es 5 mil Por tener 3 huecos De mods Y ahora Si nos vamos a comercio Vamos a buscar Pues mods ¿Vale? Solamente Solamente de De esto Entonces por ejemplo Este Análisis de trayectoria Aumenta el daño adicional De los disparos a la cabeza En un 50% Vale 20 mil Pum Del tirón Es que es el mejor Posiblemente Luego tenemos Es necesario un cyberware Smartlink Todos tus armas Son no letales Los disparos a la cabeza No infligen daño adicional Las armas inteligentes Apuntan a las extremidades Principalmente Esto es una mierda Análisis de objetivos Todos tus armas no son nada Resaltan automáticamente Los enemigos que te han detectado Esto por 3000 Se lo podemos poner Tenemos 3 huecos Un hueco va a ser El disparo a la cabeza 50% más de daño Eso seguro Te permite ver el radio de explosión Preciso de tus granadas No nos hace falta Porque lo podemos poner por talento Aumentan 5 La probabilidad de crítico Y te permite visualizar La trayectoria de rebote De la munición Para controlar la trayectoria De las balas Tendrás que combinar Este mod con el cyberware Coprocesador balístico No sé si lo pondré La verdad Porque un cyberware Coprocesador balístico Es para la mano Y no sé si lo voy a acabar poniendo Pero bueno Yo lo que quería Era comprarme el de crítico Y aumentar el link Del de los ojos Así que de momento Ya lo tenemos hecho ¿Vale? Y aquí tengo algunos más Así que no voy a comprar ninguno más Si acaso el de crítico Vale 1500 Pero no sé si tengo yo aquí alguno No, no lo tengo Tengo estos Análisis de objetivos Que son los tres iguales Los voy a vender Tío Los voy a vender Porque no los voy a usar Y luego tengo estos Resalto muy bien Que los de crítico Están detectados Los tengo tres veces Los voy a vender dos Y te permite ver El radio explosión También lo tengo Pero Se puede poner Creo Bueno Igualmente no lo voy a Nos acabamos de fundir Casi todo el dinero ¿Vale? Pero mirad Ya vamos preparados Una cosa por lo menos Va preparada Cyberware Oculares 3 Mods Esto es Dios O sea Esto es una maravilla Y nos hemos gastado una pasta Sí, pero Nos hemos gastado 25.000 Para ponernos estos Pum 50% más de daño Disparos a la cabeza Es una brutalidad ¿Vale? Luego Resalto domésticamente Los enemigos que te han detectado Y vamos a poner Te permite ver el radio De las explosiones De las granadas Total A ver Luego lo quitaremos Porque lo pondremos por talentos Y tendremos un hueco más Pero lo importante Es que tenemos ya Un legendario Como podéis ver Que hay que disparar la cabeza Y cuando consigamos Más legendarios Pues se los quitamos Y los ponemos ¿Vale? Va a estar bastante bien Creo que se puede quitar gratis Vaya Soltar No lo suelta ¿Por qué? No se ponía No lo puedes quitar Yo creo que sí que se quitaba Pero bueno Igualmente Tú clicas aquí Y pones otro Si no me equivoco Sí que se podía Vale Voy a salir de dudas A ver Ciberware Comercio Crítico 5% Voy a comprarlo ¿Vale? Por salir de dudas Más que nada Inventario Ciberware ¿Veis? Ya está Bueno Pues dejo el de crítico Mejor ¿No? Pero bueno En fin Que me acabo de preparar Que te cagas Luego ¿Tengo? ¿Cuánto dinero me queda? 11.000 Igual me puedo poner algo más Espérate Tenía pensar Ya os he dicho Que hoy me iba a preparar bien Vale Los ojos Es lo más importante Aquí yo creo Porque Ya os digo Que Víctor Está especializado en esto Luego Aquí hay sistemas operativos Pero valen una pasta Tiene este Que es bastante bueno Sandesh Vitam De Dinalar M4 Reflejos 15 Necesitas para equiparte esto 35.000 Relentiza el tiempo Un 25% Durante 16 segundos Con lo cual vas a ir Durante 10 segundos Con el tiempo Relentiza prácticamente Un poco Un poco No mucho Para que no sea muy tedioso Aumenta el daño Infligido en un 15% Con el Sadden Vistan Activado Significa que Que cuando está el tiempo Parado Esos 16 segundos Metes un 25% más Aumenta la probabilidad De crítico 15% Y tienes 3 huecos De mods Esto es la polla Pero necesitamos 15 reflejos Para ponérnoslo Y aparte vale 35.000 Nos lo pondremos Además solo Vende Víctor Creo Entonces lo que pasa Es que te quitas Los hackeos Si tú te pones esto A tomar por culo La RAM Y los hackeos Y las mierdas Pero nos da igual Nosotros no estamos jugando A hackeos Vale Y aquí tienes un par De cosas para hackeos Que van bastante bien Bueno ya lo sabemos 35.000 Hay que apuntarlo Luego Una de las cosas Que quiero También Posiblemente Sea ponerme El Smart Link O alguna mierda De estas Mira Este guante El procesador balístico Es mejor que este Que tenemos nosotros Aumenta la probabilidad Que los proyectiles Reboten con armas De potencia Aumenta el número De veces que rebotan En uno Vale Esa es la diferencia Y ya está Simplemente rebotan Más las balas Conecta el simple Ante óptico Al usuario Ofreciendo seguimiento De datos En el por real Mira Te permite Que el módulo Que el módulo Aumenta inteligente No Armas inteligentes Paso Smart Link Nada Armas inteligentes No voy a poner Quizás me cambie Para que las balas Reboten más Pero tampoco es una prioridad ¿Vale? Y luego Creo que tenía El de piernas Aquí está Tienes una De doble salto Por 45.000 Y otra Para salto cargado Que pegas un super salto Para subir por la ciudad Sitios y tal Estaría bien Y tío Brazos Necesitamos algo ¿No? Aquí está Brazos para poder pegarnos Con ese cojo de puta Hostia Necesitamos reputación 20 Bueno, 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 bueno Necesitamos reputación 20 Y 5.000 de dinero Estos son los brazos de gorila Los brazos de gorila Se pueden usar Para las peleas ¿Vale? Te puedes poner Brazos de gorila Te puedes poner Las mantis Te puedes poner El monocable Que es para pegar Latigazos O El lanzamisiles ¿Vale? Guiado Pero nos vamos a poner Los brazos de gorila Que valen 15.000 Necesitamos un poquito De reputación solo Un poquito Y 4.000 de dinero Ese va a ser Nuestra siguiente mejora Y a partir de ahí A reventar cabezas Vale, vamos a ver Vamos a hacer algún trabajito Aquí Hacemos un trabajillo Ganamos los 4.000 Ganamos la reputación Y nos compramos Los gorila Y luego nos vamos A la pelea Eh, mira El tío este Que hay que escucharle Siempre que venga Exactos O para alargar Su vida De no muertos Os lo digo En serio Saburo No nos ha Abandonado Solo descansa Plácidamente En la cripta Familiar Se deleita Con la sangre De sus sirvientes Mientras su cuerpo Rejuvenece Para algún día Regresar Y si no Al tiempo Tampoco me sorprendería En la tele Dicen que Arasaka Trabaja en una tech De inmortalidad Una pantomima Para ocultar Su naturaleza Inhumana Su poder No procede De la tecnología Sino de su sangre Vampírica Y os preguntaréis Cómo unos mortales Se convirtieron En esos engendros Importales Pues gracias A los tecnonigromantes De Alpha Centauri Saburo Arasaka Bebió De su sangre Corrompida Para transformarse En ese Impío ser Garry No reveles Los secretos De Arasaka Irán a por ti Me da igual La semilla Ya ha sido plantada La verdad Brotará Y nos liberará De las garras De los invasores Cómo estamos De la cabeza Sé quién eres Pasas por aquí A menudo Puedo ver En tu mirada Que tu mente Se ha abierto A la verdad Me darás Una humilde limosna Para poder continuar Con mi misión Si es humilde Me lo puedo permitir Pero no te lo gastes En charaduras Gracias Con esto tendré Para un día o dos Uno le da Nada igual Si es simplemente Venir aquí siempre Y hablar con él Por aquí Vamos a hacer ese trabajito Es que los gorilas Van a ser la hostia Hay un combate Bastante complicado luego Con los gorilas Vamos a poder competir A puñetazos Por aquí Ojo Que hay Taro A coño Si esto es el Espera 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 ¿Dónde es? Abajo Aquí Una carta del tarot La emperatriz Vale Estamos en el afterlife Y aquí Tenemos que encontrar El trabajito Eh Adentro Eso es lo de Rogue Los naves Los naves Perdí todo Por tu culpa Resuelve tus propios problemas Limpia ¿Sabes qué Rogue? Vete a la chingada Tú Cuidado con quien tratas Espera Un momento Habla con Rogue Esto es historia No quiero hacerlo Pero bueno Ya habéis visto lo que hay Curro secundario Buscando Aquí es Oye ¿Te interesa un trabajito? ¿Qué hay que hacer? Negocios Transporte de mercancías Ir de A a B Rápida y discretamente ¿Te interesa? Soy todo Lidoso Es sencillo Tienes que ir a los muelles De Kabumi Recoger el paquete Llamarme Y entonces te diré Dónde entregarlo Sin complicaciones Todo claro Menos la pasta Tranquilo Te sacarás una bonificación Importada y sin aranceles Sin aranceles Y sin detalles Sí, pero al final justa Es un trabajo sencillo Que se paga con generosidad ¿Lo quieres? Sí, claro Me apunto Vale Sabía que llegaríamos A un acuerdo Ve a los muelles De Kabumi Y busca una nevera Con las palabras No future Cuando lo localices Recoge lo que hay adentro Y llámame Te daré más instrucciones Hasta entonces Supongo Vale Queremos subir reputación Y ganar un poco de dinero ¿Vale? Para ponerlos los gorilas Y luego ya A puñetazos Con todo el mundo Vale Kabuki Está aquí Podríamos ir en TP En realidad Voy aquí Coño Si es que justo Nada más salir De la afterlife Hay un TP Párate Aquí Míralo Esta misión Creo que yo la he hecho Esto de Hay que sacar Algo de una nevera Que pone No future Sí Creo que sí que la he hecho La conozco Bueno pues ya habéis visto Que hemos pagado a Víctor La deuda Y nos hemos quedado Prácticamente sin dinero Y más Cuando tengamos 15.000 Sí que me voy a quedar a cero Pero es que me da igual O sea son En este juego Siempre vamos a ir A cero de dinero Siempre Ya lo veréis Es bastante usual Porque tienes Muchas cosas Que comprar Muchas 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 Y nada es barato Y cobras poco Por todo Tengo un encargo Sencillo Y limpio Tienes que deshacerte De alguien Que está extorsionando A curritos Nuestro enemigo Público Se llama Blake Y es un hijo De puta Escurridizo Más info Sobre él Y sus métodos En el adjunto Vale Bueno por esta zona De puta Sardinilla Tenemos que encontrar Un esto que ponga No futuro Este no es No futuro Aquí está No futuro Genial Está en las últimas Pero respira A ver Qué dice Dennis De esto Eh ¿Tienes noticias? ¿Encontraste el paquete? Me podías haber dicho Que el paquete Era un fulano Si fuera una caja De plata Nos la mandaría Por correo No te quejes Bueno ¿Y quién es? El embajador De México No te jode ¿Pero qué más dará? Te tengo preparado Un coche Pon al tipo En el maletero Y ve al norte La dirección Está en el GPS Vale Una cosa más Cuidado con los tigres Se la tiene jurada A tu nuevo acompañante Espera Espera ¿Qué? Ah El capullo ha colgado Hostias Hostias Vale Esto con un hacker Es bastante fácil Porque te los cargas Hackeándoles Pero con este no Saco el arma Lo limpio Y luego ya abajo Cojo de nuevo La que me han metido Compañero Son muchos Esta misión la hice Con mi hacker Y fui matando A todo el mundo Hackeándoles en sigilo A ver Mi hacker estaba roto También te lo digo Pero roto de cojones ¿Qué pasa? Dios ¿Habéis visto los disparos a la cabeza ahora? Lo que meten Mierda O la puta Que parido Mierda Joder RB Es esta pita Hola La virgen santa Y es que ahora Con el nuevo Mote este Disparos a la cabeza Hago polvo La verdad Que llevo Un buen Par de armas No voy mal Genial Cojones Oh Se lo han cargado Se lo han cargado Gente No lo sabía Ha salido Curro fallido Y ha dicho el otro Genial Cojonudo A ver Lo he dejado ahí en medio Del tiroteo Vale Voy a salir Lo cojo luego Vale No están Tengo que agarrarle Igualmente O sea Machos Sería guay Poder esquivarlos ¿No? Vale Voy a dejar aquí dentro ¿Qué quieres? Haré lo que sea Mierda Hostia No puedo pasar por aquí Que me he hecho La cosa está jodida La cosa está jodida Bro Lo he hecho Uy Mierda Pensaba que se había quedado Bugueado Oh Mierda Son policías No los mate No los mate No los mate Corre Corre Me han salido como enemigos Pero no son No son enemigos Son policías Vale Se han ido ya ¿Esto era un runner? Puede ser Guau Pistola inteligente Cuidado Me puede matar Hijo puta Te voy a reventar Vale Le he metido el dock De eléctrico ¿No se ha muerto? Se ha quedado uno Toma 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 Yuhuuu Vale ya está Joder Joder con el trabajito Este Joder con el trabajito este ¿No? Vámonos Ahora si me lo puedo llevar Pobresito Eh Soy 20 En reputación Let's go No puedo agacharme Para coger las cosas No me deja Prefiero llevarle sano y salvo Vamos Esto lo hice yo Con la hacker Y era Pum Hackeado Pum Hackeado Pum Hackeado No puedo guardar ahora Como me encuentre con otro Lo hemos liado Es que estás ciego Eh Te bobo Cuidado 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 Uff Joder Vámonos Vale menos mal Había tres más ¿Cómo se ha encontrado? Menos mal que no he matado a los policías Se han quedado a uno de vida Literal Los policías Si les matas Salen más policías Hay un matasanos ahí ¿Qué le pasa a ese? Uh Legendario ¿Qué le pasa a ese? Curro hecho Ya lo veo Bien hecho Muy bien hecho Haruyoshi ¿Todo bien? Tenis da esperanza Estoy a puntito de llorar Pero aún no me has pagado Lo sé Toma Que su hoja te sirva bien Escalpelo Una emblemática Vale nivel 15 ¿Cómo te llamas? ¿Cómo decías que te llamabas? Neurocirujano Mejor del mundo Buen instinto Bueno Pues para ti Eh Gente ya está Ah no he subido Al 15 Pero la reputación si la tengo al 20 Buah me queda nada Va a subir Eh Bueno nos han dado Un Una katana Esta Escalpelo Que es mejor que la que teníamos Vamos a romper cosas Que nos han dado por aquí también Que no queremos Y nos vienen bien Para materiales Y A ver que nos ha caído Ojo Que bonito el vestido ¿No? Voy a poner esto mejor Que tiene el mismo Blindaje Y no es tan feo Tío Unos ojitos Hostia Que los ojos Daban menos blindaje Que lo que tenía Y lo he roto Bueno de igual Por costumbre Vale Gente Pues ya está Hemos terminado Tenemos 20 de reputación ¿Cuánto dinero me han dado? Ah que esto no me ha dado dinero Que puta mierda Tío Vale Tengo que hacer otro trabajo Por aquí cerca Neutraliza el objetivo Asesinato Libro abierto Buscan el banco de datos De Sandra Dorset Hostia mira Está justo aquí al lado Pues voy a ir a hacerla Tío Esta era la Sandra Dorset Que nos ha pedido un favorcito Yo creo que a estos Si me los cargo Subo de nivel ¿Cómo mete esta puta pistola? Me he subido de nivel ¿Qué está pasando? Tío Como odio que me pegue la policía Te lo prometo Vale Ya me han ignorado A veces me pega la policía Por la puta cara Ya hemos subido de nivel Let's go Banco de datos Allí está ¿Por aquí o por allí? Y te presento a Alois Takam Un inútil de nombre pretencioso Aquí es El capullo ha traicionado mi confianza Y se ha pirado de la ciudad Bueno Que le jodan Lo único que me interesa Son los datos Que se ha dejado en Night City Sobre todo los de su ordenador Mira el adjunto Y verás lo que tienes que hacer Ok Bueno Tenemos esto Tenemos eso Lo de Regina Y hemos subido de nivel Vamos a ponerlo en la habilidad técnica O reflejos Tío Voy a ponérmelo en reflejos Porque así pronto Conseguiremos los 15 puntos En reflejos Y de momento En creación Como todavía tengo que poner cosas aquí Porque ahora mismo Tengo que poner en creación Esto Lo de las armas Y lo de la ropa Que son 3 niveles más Entonces primero Lo pongo en el otro ¿Vale? Lo pongo en reflejos Porque interesa mucho Llegar a 15 reflejos Para ponernos La mierda esa De 30.000 de dinero 35.000 Que es lo de que para el tiempo Y pegamos mucho Como papuntería es Dios Bueno gente Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Como siempre Nos vemos en el próximo capítulo Que haremos lo de Sandra Dorset Y 3 o 4 cositas más Y empezaremos Con el tema De los puñetazos Y las peleas Los combates El boxeo Todo eso Y las carreras ilegales También que os las quiero enseñar Hasta pronto Chao chao Gracias por ver el video